Y después de tu libro, ¿crees que los lectores podemos llegar a imaginar cómo era realmente Michael Jackson y la vida que llevaba? Bueno, mira, yo creo que sí, porque además una de las cosas que a mí me gusta hacer en mis libros es el perfil psicológico. Entonces yo creo que partiendo, de hecho, empiezo un poco para poner en situación a las personas de lo que fue el día de su muerte, y el siguiente capítulo ya es el perfil psicológico para conocer a Michael Jackson. Y yo creo que cuando se lee ese capítulo, cuando se ve realmente el por qué hacía las cosas que hacía y los problemas psicológicos y qué crearon esos problemas psicológicos detrás, se entiende a la perfección por qué era como era Michael Jackson. Sí, yo creo que se descubre bastante. El libro acaba de salir, como el que dice, está recién sacado del horno. ¿Has recibido ya algunas primeras reacciones de los lectores? No sé si en las presentaciones. No sé cómo está el tema este. Mira, pues de momento estoy contenta, muy contenta, porque la verdad es que cuando recibes mensajes de algunos fans de Michael Jackson, que son los que más lo han conocido. Los más exigentes en ese aspecto, claro. Los más exigentes. Y dicen, ¿qué necesidad había de que saliera un libro así? Muchas gracias, qué valiente. O sea, mensajes así a mí me animan, me animan muchísimo. O sea, es algo que dices, bueno, pues todo el tiempo, todo el riesgo, de alguna manera, ¿no?, que mientras estás haciendo un trabajo así, pues ha valido la pena o está valiendo la pena. Estoy muy contenta. Y, bueno, luego en Estados Unidos, que es un mercado muy, muy difícil para los libros, o sea, muy exigente, que lo hayan comprado y tener que ir, pues en septiembre a presentarlo allí, a Miami. Qué bueno. Todo eso me llena así, me gusta mucho, porque además los titulares que han puesto de, pues eso, ¿no?, el primer periodista, como han dicho, investigador, la primera investigación de un español de Michael Jackson que llega a Estados Unidos. Eso, claro, eso ahí ya das por satisfecho y por válido con muchísimo orgullo, la verdad, lo digo, lo digo desde totalmente el corazón. Qué bueno, me alegra. Todas las horas que ha llevado el libro y, bueno, pues las partes, a lo mejor, en que te preguntabas y por qué sigo. Claro. Eso es lo que sí que vale la pena, sí. Qué bueno. Después de todo, escribimos, sobre todo cuando se escriben temas más de investigación, es para dar a conocer lo que has investigado. Entonces, claro, lo más importante es que llegue a las personas, sino pues la verdad oficial, que no siempre es la realidad, y lo que ocurrió, pues sigue siendo la que prevalece. Entonces, en estos casos yo creo que es muy importante, por eso siempre firmo, o sea, dedico al lector comprometido, ¿no? Porque digo, sí, a través de vosotros, ¿no?, los periodistas, a través de los lectores, es donde se puede reivindicar que los casos que han sido cerrados o nos han dado una verdad oficial que no acabamos de creernos, pues que llegue a todo el mundo. Yo siempre digo que, aunque nos digan que dos y dos son cinco, todos sabemos que son cuatro, ¿no? Entonces, vale la pena, y sois vosotros, pues eso, la prensa y los lectores los que podéis hacer que se sepan las cosas, porque una vez, el trabajo del escritor es escribirlo y ahí está. Y nosotros aceptarlo, ¿no?, y ver qué... Ahí está. ...qué cara B tiene esa historia, ¿no?, que puede tener. Exacto. Y a nivel nacional, ¿hay algún caso que te atraiga como para investigar esa verdad oculta o todavía no te animas a meterte? Sí, sí, mira, yo siempre estoy trabajando generalmente no en un tema, sino en varios, porque piensa que los temas tardan mucho en resolverse, es decir, que tardo mucho en tener toda la documentación. Yo hasta que no tengo toda la documentación puedo tener alguna hipótesis de lo que me va llegando, pero no me puedo poner a escribir sin tener, sin cotejar, sin estudiar realmente toda la información que es oficial, por decir de alguna manera, ¿no? Y, claro, así tengo yo archivos muchísimos de, claro, que se van llenando y que cuando veo que uno, pues ya... Ahí ya puedo... Muchos se van llenando y luego no hay caso, también. Que es lo que te decía antes, pero sí que hay muchos, sí, nacional, pues alguno también, claro. ¿Cuándo saldrán o cuál saldrá primero? Eso ya lo da el resultado de tenerlo todo y te digo que es un tema lento, ¿eh? Lento porque además a mí generalmente, pues, me gusta ir a varios escenarios en persona, ¿no? Me gusta, pues, lo que me ha parecido más llamativo de todo lo que estoy recibiendo, pues, hablar con la gente. Por ejemplo, en el caso de Michael Jackson me encantó ir a Salvador de Bahía. Me encantó porque era, es uno de los vídeos que grabó que yo creo que por el que también él, yo creo que grabó sobre todo un par de canciones que no eran buenas para el establishment. Piensa que los políticos llegan a mucha gente, pero un cantante al que se sigue, y Michael le escribía a sus... Era el escritor de sus canciones, ¿no? El autor. Entonces, llega muchísimo porque llega a la cocina de tu casa, llega a mi salón, llega a todas partes. Entonces, él escribió un par de canciones, una es la de Tuvimos Suficiente, que sacaba imágenes incluso de Martin Luther King, y hablando de la segregación racial, porque él la vivió de pequeño. Él todavía, cuando empezó con los Jackson 5, los negros iban a un sitio, los blancos iban a otro. Y luego, la que grabó en Salvador de Bahía, que es la de No se preocupen por nosotros, que me parece, bueno, pues una canción, o sea, que No se preocupan por nosotros, una canción, o sea, una canción, un vídeo tremendo. Y cuando yo estuve hablando ahí, justo en la plaza donde él estaba, donde él bailaba, con la gente de allí, pues Salvador de Bahía, lo que es el centro, es muy pequeñito. Todo el mundo recordaba el día de Michael Jackson, todo el mundo. Les hablabas de, incluso de si ellos, bueno, el día de su muerte, todo el mundo se acordaba, todos estaban, no sé, es una cosa entrañable ir a los escenarios que te llaman la atención, hablar con la gente, lo que, habían incluso personas que decían que ellos habían estado allí con, pues con él bailando, cantando, porque todo, todo Salvador de Bahía, era todo color, se vistió todo de color. Contar esas cosas, y la señora que le abrazó, y él se dejó abrazar, y decía, y nos caímos al suelo, pero le daba igual. Eso no, no, hay que hacerlo, hay que ir, por eso te digo que yo a veces tardo más de lo que debería. Claro, era, te contaban sus experiencias de pura emoción, ¿no, a Flores Biel? De pura emoción, de pura emoción, y luego está la parte, pues, cuando vas a los archivos, claro, cuando vas a los archivos y ahí te puedes pasar, ni se sabe, ni se sabe. Y, bueno, ¿cuál es ahora, este creo que es el libro 23 o 24? Sí, mira, yo ni lo sé, el libro 23 o 24, no lo sé, a mí el editor pone un de esto, no sé quién me decía, pero si llevas 27, digo, pues mira, no lo sé, ni me va a poner ahora a contarlo. Por ahí va, por ahí va. ¿Y en qué punto de tu trayectoria te encuentras ahora? ¿En qué te vas a enfocar? ¿Que si vas a llegar por aquí, vas a buscar algo diferente? No, yo de momento estoy en estos temas que me gustan y me apasionan y creo que hacen bien, creo, ya el tiempo lo irá viendo, pero creo que hacen bien. Y, bueno, sí que tengo ahí también una novela, pero bueno, está basada en hechos reales y también es denuncia, o sea que muy centrada también. Todo gira en torno a, sí, todo gira en torno a este universo. Sí, 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 lo que pasa es que esta es novela porque el hecho en sí pues era como muy, muy novela, muy novela. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, pero real, pero real y obviamente de denuncia también. Bueno, estaremos atentos a lo que vayas sacando. Y ya, Concha, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? ¿Qué se ha quedado por ahí que te gustaría comentar? Pues, hombre, lo que más me gusta siempre es cómo dedico los libros, que es el lector comprometido y que el mejor regalo es la verdad. Siempre. Eso es como lo tengo yo ahí presente siempre en todos los mensajes. Bueno, está bien ser confiado, pero hay que ser curioso. Aquello que se decía de la verdad está ahí fuera, ¿no? La verdad siempre está, solo hay que buscarla. A veces te dejan, a veces no, pero estar está en algún sitio. Qué bueno, qué bueno que estés por ahí investigando y picando piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, Concha, ha sido un placer charlar este ratito contigo. De momento me quedo con las ganas de conocerte en persona, pero bueno, ya es andada. Si vienes por aquí, por Barcelona de nuevo, ya... Mira, yo es que creo que en septiembre presento en Barcelona también. Qué bueno. Lo que no sé si antes, como tenía el tema este que te comentaba de Estados Unidos, y no sé cómo lo van a hacer, pero yo creo que será primero Barcelona o no sé, o será después. No tengo ni idea, pero te lo voy a decir seguro, porque también me apetece. Genial. Ha sido una entrevista bonita, me ha gustado, me ha gustado porque hemos hablado mucho de todo y sin prisa, que eso es importante. Claro, claro, eso es importante, ¿no? Ya que estás aquí, pues menos que te dedicar de tiempo. Sí, pues mira, pues me ha gustado, me ha gustado mucho, así que te avisaré seguro porque sé que hay presentación en Barcelona. Genial, genial. Entonces, lo que no tengo es la fecha. Pues, Concha, muchas gracias, muchos éxitos con estos proyectos en los que estás ahí metida investigando y nada, aquí en Radio San Luisens tienes tu casa. Muchas gracias, muchas gracias, Rafa. Y aquí estoy para lo que quieras.